El polémico suicidio asistido se convirtió en una realidad en Nueva Jersey. Su gobernador Phil Murphy promulgó la ley, convirtiendo a este estado en el séptimo en el país en permitir que pacientes con enfermedades terminales tomen un medicamento para morir, si así lo desean. La asambleísta Angélica Jiménez votó a favor de la legislación. Es algo personal y muy importante para la persona que está sufriendo de algo terminal que no va a tener mucho tiempo de vida. Para mí es algo importante para esa persona que ellos terminen a la manera que ellos escogieron. Entre los que se oponen a la medida está la Conferencia Católica Estatal. Su director ejecutivo dijo en un comunicado que la mejor expresión de compasión es el cuidado afectuoso, no proporcionar a alguien con fármacos letales para terminar con su vida. El anestesiólogo y alcalde de West New York, Félix Roque, dice que en muchos casos tampoco está de acuerdo. Esto tiene que ser de caso en caso, porque no le aplica a todas las familias. Hay personas que sí tienen el chance de recuperarse y también hay personas que sufren depresiones intensas y dicen yo quiero terminar todo. El suicidio asistido es tema de debate en estados como Maine y en países como España, donde un hombre ayudó a morir a su esposa que sufría de esclerosis múltiple. Él incluso grabó un video mostrando que fue decisión de la mujer. ¿Sigues con la idea de que quieres suicidarte? Sí. ¿Quieres esperar algo o que sea? No. No. ¿Quieres que se lleve a cabo ya? Sí. En Nueva Jersey podrán acogerse a la legislación pacientes a quienes un médico les haya pronosticado seis meses o menos de vida. La ley entra en vigor el primero de agosto. En Union City, Nueva Jersey, Pegui Carranza, Univisión.